La atleta que está enamorada de la bestia, pero no se atreve a tener una relación con él. Esta es la pareja que se formó desde que se encontraron en Exatlon México y todo indica que ella no se atreve a tener una relación oficial. Los amores surgen en todo momento dentro de los royalties de televisión y quizá haya surgido una clase de amor platónico entre dos concursantes de Exatlon México. Y sí, estamos hablando de la bestia y Marisol Cortés. Ambos tienen una bonita relación, pero de amigos. El atleta David Juárez, conocido por México como la bestia, nacido en 97, por lo que hoy tiene unos 27 años, los cuales cumplió recientemente, este pasado 2 de abril. El apodo que lo hizo famoso en Exatlon México se lo dio el mismo presentador Antonio Rosique por la forma que tenía de participar. Se devoraba los circuitos por completo y el mismo David Juárez confesó en su momento sentir que se transformaba en otra persona cuando estaba compitiendo contra algún otro atleta. Recordando que ya fue su cumpleaños, vimos que aún sigue manteniendo una bonita amistad con otra atleta del programa y todo indica que sigue teniendo la misma relación. Marisol Cortés es la atleta con la cual a veces sigue teniendo una bonita relación, pero de amigos. Desde que hemos participado en varias ocasiones en Exatlon México, se notó a leguas la buena química que tenían entre los dos. Quizá esto solo sea imaginación nuestra, porque no han dado ese paso definitivo en su amistad. Marisol Cortés logró llegar a este programa de desafíos físicos gracias a que es una futbolista originaria del estado de Jalisco. A ella se le pudo ver participar en tres diferentes temporadas de Exatlon, siendo la mayor parte de las veces del equipo azul. El apodo que Antonio Rosique le dio a ella fue Million Dollar Baby por practicar boxeo también. Hemos visto que la bestia y Marisol Cortés lograban afianzar su amistad después de salir de Exatlon México y esto solo ha provocado que los internautas se pregunten ¿por qué no han iniciado una relación? Pues bueno, de hecho comentarios como estos se pueden ver de vez en cuando en las publicaciones en sus redes sociales. Todo indica que el amor que sienten ambos solamente es de amigos, ya que ambos lo han confesado en ciertos momentos. No existe una relación que vaya más allá de una amistad. Es una muy buena amiga y que quiero mucho, pero estoy soltero, reveló la bestia. Mientras que Marisol aseguraba esto diciendo no tenemos nada, solo una muy linda amistad. Y pues bueno, será que ninguno de los dos se ha dado cuenta de esto desde que estuvieron en Exatlon México, aunque es muy normal también tener ese tipo de relación y no verse como algo más a futuro, pese a que aquellos los seguidores de La Bestia y de Marisol Cortés seguirán pensando en que algún momento pueden tener una relación serio. Pues bueno, no creo que lo vean así, sabemos cómo es La Bestia y en cuanto a Marisol, pues según yo tengo entendido, le gustan las mujeres. Ya le han relacionado en múltiples ocasiones con varias atletas, pero con La Bestia, pues sí, no creo, la verdad. Solamente son amigos, pero pues bueno, ya saben cómo la gente busca relacionar a todos los atletas entre ellos. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.